Estamos junto al Secretario General de la Federación de Camineros, Hugo Moyano, hoy presente en esta jornada de colación de las compañeras que han recibido el diploma por la capacitación, Hugo. Así es, tenemos un acuerdo con la FADEAC, que es la Federación de Empresas del Transporte, y estamos capacitando a compañeras, a trabajadoras. Entonces, bueno, se han entregado ya, las primeras siete compañeras ya tienen para poder conducir camiones, y realmente es un avance muy, muy importante, porque es necesario tener más conductores de camiones, y en este caso que sean las compañeras que lo hagan y las que tengan voluntad de hacerlo, evidentemente es muy importante. Hay muchas compañeras que quieren aprender a manejar camiones y conducir camiones, y eso creo que es muy importante para la actividad, porque de alguna manera, creo que en el mundo está pasando, están faltando choferes de camiones, y las compañeras tienen toda una predisposición, y bueno, lo han demostrado con el comportamiento que han tenido, con el interés que han tenido para poder conducir camiones, creo que es un paso sumamente importante, sumamente importante. Como siempre se hace, no hincapié en la inclusión, pero también la importancia de que vengan compañeras de distintas provincias, porque eso también hace a la federalización. Sí, así es, de todo el país vienen. Ahora, las primeras siete vinieron de distintas provincias, y ahora más se van a sumar más provincias, inclusive de la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, donde sea. Así que, yo lo dije cuando me tocó hacer uso de la palabra, es un paso sumamente importante, que realmente nos hace sentir con una gran satisfacción y un orgullo de poder presidir una institución, y compartir con la institución empresarial, y sobre todo la capacitación de las compañeras para que manequen camiones. Muy bueno, muy importante. Muchas gracias a vos. Gracias, sí, gracias.